Ahora, empecemos. Colocar el setup de tentáculos y demás. Y bueno. La partida va a depender mucho del midlane y que puedan rotar y demás. Y a ver qué tal. Hay una cosa que quiero decir. Bueno, en general son dos cosas. Lo primero es que mucha gente apoya mis vídeos de hoy. Pero no la mayoría están suscritos. Así que ya sabéis, suscribiros que es gratis. Otra cosa también es que la mayoría de vídeos que estoy subiendo ahora. Los estoy subiendo de partidas pregrabadas jugando solo y luego le doblo la voz. Me habéis dicho que os gustan bastante. También la gente me dijo que subiera partidas enteras. Pues estoy subiendo ahora bastantes partidas enteras. Espero que os guste este formato. Evidentemente el otro formato de antes de vídeos cortitos con música, lofi y todo eso con cortecitos. También volverá cuando vuelva a streamear. Pero estoy teniendo problemas con internet. Así que tiempo al tiempo. Me estoy cambiando de compañía. Así que cuando todo esté a la normalidad pues volverán y vendrán esos otro tipo de vídeos. Y bueno, vamos al matchup contra Shen. El matchup contra Shen hay que tener mucho cuidado porque a level 2 nos hace olin. Y puede estar bastante jodido la verdad. Si veis por ahora pues me dedico a farmear y a respetar un poco. Porque a level 1 también nos parte la cabeza con su Q. O sea, la Q de Shen mete muchísimo. Son 3 autoataques y además lleva garras del inmortal. Con lo cual nos va a meter un básico bastante por dentro. Si ahora nos mete un básico vais a ver como me quita prácticamente cuarto de vida. O sea, es una locura. Vale, vamos a ver un poquito el medio. Y bueno, pues aquí seguimos farmeando. Disculpad la pausa un momento que he tenido que cerrar la puerta. Soy un así de troll. Pero bueno, no pasa nada. Alguna hora ha pensado, uy, se me ha ido el audio. No, no, no. Vale, aquí como veis el Shen me ha hecho un level 2 all in. Bueno, lo he podido responder decentemente. Si os fijáis he quiteado justo hacia atrás el tentáculo. Lo he hecho bastante bien y ahora pues le hemos quitado cuarto de vida. Vale, ahora lo que tenemos que hacer es baitear para que venga Kha'Zix. Le quitamos un poquito de vida y nos echamos para atrás como que tenemos miedo. El Kha'Zix va a entrar y probablemente haga flashtown o algo de eso. Vale, vamos a ver si le cogemos. Nada, flashtown. ¿Veis lo que decía que iba a hacer? Si es que era bastante obvio que tenía que flashear porque si no el amiguito Shen iba a estar en problemas. Con esto ya nos libera casi toda la presión de la línea y solamente tenemos que farmear lentamente porque estamos generando un slow push hacia su torre. Así que pues eso, o sea, vamos a farmear poquito a poco sin pusear mucho, salvo que queramos rotar o hacer un back por algún motivo. Pero no hace falta pusear muy, muy rápido. Tenemos toda la ventaja. Bueno, aquí me voy a poner a pusear. Pero estoy jugando bastante agresivo. Creo que le voy a querer asidiar bajo la torre o el cangrejo o algo. Vale, viene, viene. Vamos a baitear. Vale, vamos a baitear aquí porque vemos que el Kha'Zix está ahí. De hecho quería conseguir la prio por eso. Vale, juguemos todo lo que podamos. La W. Vale, esto va a salir muy bien para nosotros, eh. Va a salir muy bien para nosotros. El básico W. Cuidado, cuidado, nos salimos del rango de... ¡Uy! Vale, vale, petamos el alma. Vamos allí. No, se va a morir el compañero Kha'Zix. Uf, el Kha'Zix creo que se va a morir, eh. Vale, viene Shen. Quizá lo podemos matar, eh. Si le doy la E, le puedo matar. Vale. Le voy a dar la E. Vale, se va, se va, se va. Vale, aquí ha sido un poco curioso, ¿no? O sea, el rango de la W de Fiddlesticks me ha salido del rango y me ha seguido chuclando la vida. Un poquito raro, la verdad, pero esto ha salido genial. La verdad es que he estado baiteando al Xenia y al Fiddlesticks y ha sido bastante fácil. Ahora tenemos doble buffo, así que vamos a meter toda la presión. Es muy importante meter toda la presión ahora. Bueno, hay que tener un poco de cuidado por si Fiddlesticks justo viene ahora. Y poco más, la verdad. O sea, ahora meteremos toda la presión. Tenemos que subir al 6 y entonces ya no vamos a acelerar bajo torre porque ya ahora mismo con este 1-0-1 que tenemos somos imparables y no nos van a poder parar de ninguna forma. O sea, da igual que venga el Fiddlesticks que no nos va a poder parar. Ahí le damos la E, una E bastante buena ahí. Aunque no hay tentáculo, pero se la petamos. Recordad el combo de básico W, básico Q y demás. Alternar habilidad con básico, lo cual es bastante importante para maximizar el daño. O qué pena, fallo la E ahí. Si le llegó a dar hubiera podido ser kill quizá con el flash. Recordad que Shen para los autoataques de nuestra W y demás con su W, que es el circulito ese que para básicos. Así que hay que tener cuidado porque podemos hacer flash W y nos playa súper fácil metiendo la W. Y bueno, la partida va a 4-0. La verdad parece que va a ser un stop, pero poco a poco, ¿no? Poco a poco, nosotros ya tenemos totalmente la dominancia de la línea. Y vamos a seguir puseando aquí. En el momento que en este matchup contra Shen pillas algo de ventaja, le puedes partir muy fácil. De hecho, y la OE es bastante hard counter de Shen. Es muy fácil ganarle la línea. Es muy fácil incluso divearle porque le puedes baitear el town. Y bueno, vamos a guardear aquí la jungla del Fiddlesticks. A ver si tiene algún campamento activo o si está por aquí. Porque, a ver, es muy difícil que nos maten, pero es bastante probable que si nos hagan un combo de CC el Shen y el Fiddlesticks nos acaben matando. Esto yo lo he pensado en la selección de campeón y por eso llevo doble tenacidad en runas más las mercuriales que me quiero hacer. Probablemente en el siguiente back. Y es muy importante la tenacidad de esta partida porque Shen, Fiddlesticks, el Slow de Cilean... Nos pueden meter en un apuro y no podemos castear nuestras habilidades. Eso hay que valorarlo en selección. Vale, este se ha troleado. Básico, W y ya está. Esto es lo que he dicho antes. Básicamente si el Shen nos mete... O sea, si seamos rápidos y el Shen nos mete la E, le metemos E, R y ya está. Y es que le matamos súper fácil. Recordad que a la vez que usáis la R podéis castear la W a la misma vez. Con lo cual ganaréis unos pocos segundos extra. Y bueno, aquí ha venido el Fiddlestick al final, pero no ha podido hacer nada. Simplemente se va a llevar un poco de oro. Y ahora pues tengo la duda, sin comprarme esto o las Mercs... Creo que me voy a comprar las Mercs, ¿no? O sea, va a ser mejor comprarse las Mercs básicamente por lo que he dicho de la tenacidad. Llevo además tenacidad en runas como habéis visto al inicio del vídeo. Bueno, lo veis aquí ahora también. O sea, llevo tenacidad en runas, doble tenacidad. Más las botas Mercurio que son 15 más 20 más 30 más 20% de reducción a los slows. Que además se maximiza cuando estás a poca vida. Y bueno, estas runas las recomiendo cuando hay bastante CC. O sea, yo creo que la tenacidad está muy fuerte en personajes como Inlaoi. Que quieras que no, eres muy grande y te vas a comer todo el CC. Y bueno, decirme qué os parece este tipo de gameplay así con un estilo nuevo. Es un estilo más youtuber, ¿no? Porque es lo que suelen hacer muchos youtubers de LOL. Y además me da para explicar mucho mejor las cosas. Que os enteréis mejor. Porque hago X cosa y demás. Y bueno, dejármelo saber en los comentarios. Y como siempre, lo leeré y responderé adecuadamente. Like y sub. Qué raro se me hace hacer eso, ¿eh? Pero bueno, ahí lo hacemos. Bueno, como veis, vamos ahora mismo. Ya vamos 2-0. Pero ya la partida pinta muy bien para nosotros. O sea, es muy probable que podamos carrilearla. Porque tenemos mucha ventaja. Además el Fiddlestick duro que quiera venir para acá. Uy, muy buena, ¿eh? Por mi parte, la verdad. A máximo rango, además. Repetamos la E. Y ahora podríamos intentar divearlo. Pero es un poco arriesgado. Porque tenemos que gastar el flash 100%. Encima no sabemos dónde está Fiddlesticks. Sabemos que ha gastado la OR en medio. Pero no me he fijado en dónde se ha movido ahora. Esto pasa a veces. Si no sabes a dónde se ha movido el jungla. Porque no la has trackeado bien. Lo mejor es que no juegues muy, muy, muy agresivo. Y te guardes a lo mejor la E o la R o el flash para cuando venga el jungla. Porque no sabes dónde está. Pero bueno, aquí veo que tengo a mi jungla al lado. Así que me juego un poquito más agresivo. Tiro la E y demás. Porque sé que pueda venir. Y puedo hacer tiempo. Dado que tengo bastante tenacidad y bastante ventaja. Con lo cual soy bastante tanque. Y aquí justo veo al Fiddlesticks. Con lo cual me pongo aquí y le digo. Venga, Shen. Tírate. Tírate, que te hago la misma. Tírate. Pero bueno, qué pedazo de E está, eh. O sea, ha sido una E muy buena, la verdad. Muy inesperada. Luego fallo otras que son muy XD. A ver si el Kha'Zix se hace el heraldo. Puede que ahora venga por la free kill. O sea... Mira este pavo. O sea, está troleando. O sea, aquí está muy jodido. Porque lo que tiene que hacer es vaquearse. Pero si se vaquea está super done. Y bueno. Nosotros aquí seguimos tirando las plaquitas. Lo que nos toca hacer, ¿no? Meter presión. Ya somos level 9. Con lo cual estamos a punto de conseguir el level 2 de la R. Y a seguir presionando, vamos. Como veis, en el momento que cogemos un poco de ventaja. Y la veis un personaje bastante disgusting de jugar en contra. O bastante disgusting en general. Porque es como cualquier otro coloso, ¿no? Te coge un poco de ventaja y te mata todo el rato. Vale, aquí el amiguito Kha'Zix quiere esperar al Sen. Para matarlo cuando venga. Vamos a ir colocando aquí otro tentáculo. Vale, muy bien. Y vamos a seguir farmeando esto. Vale, viene el Fiddlesticks. Yo creo que podemos hacernos el 2x1, ¿eh? Vale. ¿Eh? ¿No viene Kha'Zix? ¿Tiene miedo? Vale, bastante bien esto, ¿no? Pero un poco cagado mi Kha'Zix, ¿no? O sea, ¿por qué no ha querido venir? Si ganábamos, súper fácil. Como veis, el Fiddlesticks se ha ido insta. O sea, ha vendido al Sen. Y bueno, le hemos matado bastante fácil. Porque ya teníamos los tentáculos. Si os fijáis, se han muerto por los tentáculos que hemos colocado antes de que vengan. Por esto digo que con Hilaoi es muy importante colocar los tentáculos. Porque si no llegan a estar esos tentáculos ahí, no lo hubiéramos matado. Porque hubiera aparecido el tentáculo y luego lo hubiera pegado rápido. Pero claro, te da tiempo a esquivarlo. Si el tentáculo ya está ahí, no te da tiempo a esquivarlo. Si tienes la R activa. Pero es bastante planificar el setup de tentáculos y hacerlo bien. Y bueno, luego pasan estas cosas que al fin y al cabo son randoms o aleatorias. Y a veces te salen bien gracias a que has colocado los tentáculos. A veces no pasa nada. Pero por eso digo de la importancia. Creo que ahí se ha visto bastante claro. Y bueno, ahora mismo tenemos varias opciones. Podríamos ir a medio, ayudar a pusear, seguir metiendo presión en top. O intentar pelear el dragón. Como tengo TP me voy a ir arriba. ¿Vale? ¿Vale? Estoy mirando si busco ahí un buen TP. Pero es que no tengo R. Sin R no me voy a TPEar. Es probable que nuestros compañeros nos pinguen. Sí, mira, nos están pingueando. A ver, amigo. Si tengo la R me TPEaría sin problema. El problema es que Hilaoi sin R es una mierda. O sea, no puedes hacer nada sin la R. Es muy troll TPEarse con Hilaoi sin la R. No es como otros personajes. Yo que sé, como Camil. Que te TPEas sin la R y haces algo. Pero con Hilaoi necesitas la R para spawnear tentáculos. Si no, tú TP es inútil. Así que bueno, vamos a tirar un poquito de torreta. Con el desgarrador divino. Que no he comentado nada de los objetos. El desgarrador divino es el objeto que más me está gustando. La build de Slows está divertida, es cierto. Pero el desgarrador divino es el objeto que a mí personalmente más me gusta. De hecho, mi vídeo más visto del canal es precisamente con esa build y la cuchilla negra. Vale, le hemos esquivalta un perfectamente. Quizá esforzar mucho aquí, eh. Si nos vienen todos puede que me muera. Me voy a ir a base mejor. Bueno, lo dicho. El desgarrador divino es personalmente mi ítem favorito. Hay otros ítems mejores. Eso es más que obvio. Que hay ítems mejores. Pero para mí el desgarrador divino es el que os me gusta. La curación y el daño que te da más. La pasiva de penetración de armadura me parece bastante bueno en general. Me parece el ítem más sólido contra cualquier composición. Luego a lo mejor contra algunas composiciones de rango el cortasendas es mejor. Y contra composiciones de mucho burst el chupasangres es mejor. Bueno, nos vamos a tepear aquí. A ver qué tal. ¡Uy! Uy, esa E, eh. Ha sido un poco vergonzosa. Bueno, aquí no hacemos nada. Nos ha metido el Fear el Field Sticks a través del muro, ¿no? Vale, ahora mi misión aquí. Voy muy por delante. Podemos asediar de sobra. Pero es que el Fiddlesticks es el que va bien y nos la puede liar. Así que lo que voy a hacer es pinchar al equipo donde creo que está el Fiddlesticks y voy a ir a joderle. Vale, está ahí. Creo que va a venir a este seto, ¿eh? Le voy a esperar. Le voy a esperar y le voy a trapear a ver si conseguimos algo que creo que no pase. Pero es lo que digo, o sea, el Fiddlesticks puede ser un problema, así que voy a intentar encargarme de negarlo. Vale. Ha puesto el Ward. ¿Le podré quitar el alma al Ward? A ver. No, no, no puedo. ¡Uy! Casi todos los clones se puede, ¿eh? El de Fiddlesticks no puedo. Bueno, vamos para medio. El Fiddlesticks ahora está en el otro lado intentando ultear. ¡Uy! Y esa E al Talon. Vale. Ha ulteado, ulteado. Vale, creo que se muere, ¿eh? No, es que le va a caer la R de Cilean, ¿verdad? Sí, míralo. ¡Ay, qué mal! Vale, voy a intentar no morir. Voy a meter ahí una W. Ahí no me da tiempo hacer basic W. Es más importante hacer directamente W. Y, bueno. ¡Vámonos a base, ¿no? Ha salido decentemente. Hemos gastado R. Y estamos desgastando un montón con la E y los tentáculos. ¡Uy! Que me corta el back con la bomba. Vale, ahora nos vamos a hacer el Sterak. El Sterak es el segundo mejor ítem, como siempre digo. Nada más que hablar. De hecho, la build será bastante estándar. Desgarrador Divino Sterak y Death Dance. Me parece la mejor build, prácticamente. O sea, la más sólida. El Baile de la Muerte me parece un ítem rotísimo con el Aoi. Pero, claro, la build es bastante cara. Así que tienes que ir bien. Si vas mal, recomiendo más hacerse un poquito de tanque después del Sterak. Tipo el rostro o el... O la malla de espinas o algún ítem de armadura defensivo. Pero, bueno. El Death Dance nos da bastante stats defensivos y aguante. Oh, se ha muerto nuestra Diana. ¿Tiene zonias nuestra Diana? Bueno, happens, ¿no? Vale, esta partida... Hay que tener cuidado con el Fiddlesticks y con la Kaisa, supongo. Porque al resto me los voy a matar bastante fácil. Vamos a ver si el Infeid chequee aquí. Oh. Creo que me ha visto, ¿eh? Con el tentáculo. De hecho, creo que está guardando eso. Bueno, pues vamos a pusear esto. Me apetece tirar la torreta de medio. Lo que pasa es que lo veo bastante, bastante difícil, la verdad. Pero, bueno. Vale, si quieren hacer el Heraldo, vamos a trapear por aquí. Es importante trapear con Ilaoi. Bueno, en general, casi cualquier top laner, hacer traps funciona muy, muy bien. La gente se los come bastante fácil y revientas muy vasto haciendo traps. Con Ilaoi es un poco más difícil porque los tentáculos te revelan. O sea, saben dónde están. Pero puedes abusar del máximo rango del tentáculo para que no te vean. ¿Vale? Vale, me mete Fear. Me voy para atrás, me voy para atrás. A ver si tiramos ya la mid lane. Tenemos una Sivir de estas letalidad que la verdad es que está bastante graciosa la build, ¿no? Se dedica a tirar Qs y da bastante asquete. Vale, voy para top. Espero no ir para top y que justo me equipo TP y el Sense TP y entonces nos quedamos bastante XD. Porque como pase eso, no me jodas. Justo pasa lo que he dicho. Esto pasa un montón, ¿eh? O sea, es bastante molesto, la verdad. Pero bueno. Happens, ¿no? Vamos a seguir puseando top. O sea, no me puedo quedar por detrás porque mi equipo no quiera parar de pelear. La Diana, bueno, va bastante mal. Se ha muerto otra vez. Mi equipo, como siempre, cuando juegas top da la sensación de que todo tu equipo está trolleando. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nosotros vamos muy bien y focus en nuestro gameplay y en jugar lo mejor posible. Porque quiero ganar la ranked, la verdad. Me parece que si gano la ranked me dan 17 LP y estoy ya 80 o 70. O sea que bastante bien en Diamante 3. Me gustaría salir de aquí, la verdad. Pero bueno, tiempo al tiempo, ¿no? No me veo jugando tan bien como habitual, como siempre. Pero me veo focus, está bien, ¿eh? Me veo bastante enchufadito. Vale, sale el dragón. Ha salido alma de océano. Es un alma que está muy roto con el Aoi. Vamos a irnos a base que tenemos ya para el... Para el esterax y nos vendemos la poción de corrupción. Básicamente, ya está. O sea, ya tenemos lo necesario para reventar peleas. Vale, me voy a comprar un pink y vamos para allá. Habría que conseguir la visión antes que la consiga el Fiddlesticks. Porque si no va a estar bastante jodido hacer nada. Va a ultrarnos y nos va a reventar bastante, la verdad. Pero bueno, es lo que hay. O sea, el Shen está arriba. Creo que tiene teleport. Si no, está a punto de recuperar la R. Y vamos a conseguir la visión. O sea, yo... Vale, ahí hay alguien. El Talon. Pensaba que era el Fiddlestick. Fíjate, ¿eh? Vale, vamos a colocar los tentáculos. Fíjate que empiece la pelea. Uno en nuestra pared y si oso el otro en el otro lado del dragón. Vale, ahí no hay nadie. Hay que ver dónde... Vale, el Fiddlestick está ahí. Eso era importante de saber. Bueno, parece que nos van a ceder el dragón. Sin ningún tipo de pelea, la verdad. Y bueno, vamos a empujar abajo. Está a punto... Está cerca de salir el objetivo superior que es el Nashor. Así que... Bueno, un poquito de macro game y vamos abajo. Vale, el Kha'Zix está aquí por aquí haciéndome Shadows, Hombra o como lo queráis decir. Básicamente está baiteando que me vengan y... Y hacerles un engage bastante chulo. Bueno, engage no. Más bien un... Una trap. No sé cómo decirlo. Una trampa. O sea, que vengan y ya está. Vamos a cortarle el back. Ahí está. Ahí está. Ahora mismo yo estoy bastante fuerte. Me gustaría tirar la torreta, la verdad. Vale, el Kha'Zix ha tirado al Heraldo. Así que probablemente conseguiremos la torreta. Vale. Vale, vale, vale. Redoble. Le quitamos bastante la torreta con el brillo. Vale. Bueno, a Kai'Sa la podemos reventar, eh. A ver si le damos la E. Oh, qué pena. Bastante mal, eh. Vale. La vamos a matar. Generalmente no está bien matarla. Vale, vamos a ir a por el Cilean. Yo... Hostia, no había visto el Fiddlesticks, eh. Pero ya... Uf. No, esto lo pierdo. Me cago... Bueno, este pit es muy bueno para pelear para mí, eh. Vale. Vale. Flash R. Vale. Mato al Fiddlesticks. Mato al Fiddlesticks. Una triple. Vale, vale. Eh, eh. Mato al Talon. Vale, está chupando. ¡Madre mía! La cantidad de tentáculos. Hostia. Madre mía. Ahí había como 4 o 5 tentáculos, eh. Le hemos reventado al Fiddlesticks. Ha sido muy curioso porque hemos matado al Talon. Eh... Con la otra, ¿no? O sea, con el tentáculo de la pared de la derecha cuando ha salto al muro. Pero bueno, bastante bien, la verdad. Una cuadra rica para el cuerpo. Ese pit era bastante bueno para pelear, la verdad. Y es lo que digo, o sea... Creo que esta partida nos toca carreglarla a nosotros. Hemos hecho un early bastante bueno. Así que ahora el mid-game va a ser bastante potente. Y poco más. Hay que conseguir el Soul. Intentar conseguir el Nashor para cerrar la partida lo antes posible. Y la meta de esta partida, pues, morir cero veces. Ahora voy a jugar bastante defensivo. Porque si ellos quieren ganar, me tienen que matar. Básicamente para recuperar parte del oro que da mi shutdown. Y bueno, hostia, me va a matar ese... Vale, no, va a matar a la pava. Sí. Va a matar a la karma y sin ningún problema, además. O sea, yo no puedo hacer nada. Además me están viniendo todos, así que, bueno... Mi compañera ahí se ha venido un poquito arriba. La verdad, se piensa que yo la puedo proteger o algo. Mirad cómo huyen todos de mí, eh. O sea, es increíble. Vale, vamos a ver si vamos ahí al Fiddlesticks. Pensaba que iba a estar ahí, eh. Pero no. Vale. Vamos a colocar el tentáculo. Hay que tener siempre pendiente lo que he dicho al principio. De dónde está el Fiddlesticks para que no nos salte y nos met alfear. Aunque se nota bastante la doble tenacidad, sinceramente. Pero bueno. Vale. Vale, vale. Se va a matar al Kha'Zix, eh. Vale. El que chugla está la R de Fiddlesticks, eh. Aquí podemos pelear otra vez como antes. Vale. Entre dos tentáculos. W, Q. Y el sensei tiene que ir prácticamente. Vale. Por ahora, bastante bien. Estamos haciendo un poco de AR a medio. La verdad es que debería ir abajo y aprovechar mi TP. Pero es que me da un poco de miedo estas partidas que mi equipo trollea un poquito, la verdad. Pero bueno, vamos a ir abajo que es realmente lo que tenemos que hacer. Además, el Fiddlesticks no tiene R, así que no debería haber ningún problema. Vale, aquí está el Talon. A este no le matamos. Se va a ir y ya está. ¿Nos entra? ¿Nos entra? Nada, se ha ido. Es lo que he dicho. O sea, este se pira y ya está. Problema de irla hoy, ¿no? Que a personajes con movilidad no los pueden matar. O sea, tú no decides matarlo. Lo deciden ellos. Si te pelean o no, vamos, prácticamente. Bueno, está todo esto limpiado. Quería hacerme el blue o la rana, la verdad. Vamos a esperar al Talon aquí. Quizá podemos darle la E. A ver. No. Creo que se ha ido para atrás. Vale, está nuestro equipo asediando en medio. Sale el dragón en poco tiempo. Como acabo de pinguear. Así que... A ver si nadie se muere. Bueno. Nada. Ya se han muerto. Voy a tepear para intentar salvar a la karma. Pero creo que no va a poder ser. No. No va a poder ser. A ver. Es que... Ha sido bastante troll, ¿no? O sea, sale el dragón en poco y la karma pues se va para adelante. No es como que no la hayan guansoteado ya un par de veces y no ha aprendido nada. Pero bueno, igualmente creo que en 4 para 5 podemos ganar el dragón. Yo ahora mismo valgo por 3. O sea, al que pille le voy a destruir. Vamos a hacer trap por aquí. La Diana está también trapeando conmigo. Me antea el seto. En silencio. Vale. Vale, quería ayudarle. No robárselo, ¿vale? Pero bueno, se lo he robado. Eh. Vale. Uy, también le he dado la Q, ¿eh? Creo que se muere. No. Se queda muy poca vida. Ah, muy, muy poca vida. Vale, un poco X de esta pelea porque sale el dragón, pero bueno. Nah, es que... Es que hacemos peleas que no deberíamos, ¿no? Porque aquí estás junto de salir el dragón. Vale. Vale. Al menos ese se va maldito, con lo cual se va poca vida. Vale. No creo que me entren todos. Mirad como me temen, ¿eh? Mirad como me temen. Buah, encima le he dado la E a Kaisa. Mirad el destrozo que estamos haciendo. Madre mía. Madre mía, ¿eh? Qué partidaza. O sea, el destrozo que hemos hecho con la E esa. O sea, ha sido increíble. ¿Vale? Nah, va a flasear. Ahí está. Va a flasear. Porque es que la karma ha hecho flash W y la Kaisa iba a flasear o golpear. Eh. ¿Qué hace la karma? ¿Por qué? Se va a morir, ¿eh? Es que no entiendo por qué la persigue. O sea, bueno. Supongo que si hubiera ido con ella, ¿no? A ver, ahora le matará Diana o Kha'Zix. Vale, aquí nadie me puede entrar. Vale. Vamos a limpiar esto. Oh, me han baiteado la R, ¿eh? Ha entrado el Talon con la Q y se ha ido con la E, pero bueno. Nos baitean la R, nos vamos. Ya tenemos el Dead Dance. Ahora mismo ya ni de broma nos van a poder matar. O sea, el único que va a tener un poquito de daño para matarnos va a ser el Fiddlesticks. Pero claro, es que ahora me voy a hacer rostro. Y en cuanto me termine el rostro, el Dead Dance me va a curar pues como 400 o 500 por cada E que dé. Porque la interacción del Dead Dance funciona con la E, para el que no lo sepa. Y bueno, esta build es muy muy buena. Como he dicho, es mi build favorita. Hay otras builds que están muy bien. Y pues eso, de vez en cuando las subo. Creo que son vídeos interesantes. Son vídeos que además os gustan y que ponga siempre nueva Willy Laoi. Es algo que os gusta bastante. Porque además es contenido diferente, quieras que no. Y bueno, ya está troleando otra vez la de carry en medio, ¿no? Happens. O sea, siempre lo mismo. ¿Qué le vamos a hacer? Quizá debería haberme juntado con ellos, ¿no? Pero es que yo quiero splitear. O sea, vamos a ver. Soy una Laoi super fed. Me tienen que venir 5 personas para pararme. Y en vez de hacer tiempo para que empuje, lo que hacéis es moriros. Pues bueno. Vamos a ver si tiramos el inhibidor. Yo creo que podemos, ¿eh? No nos puede parar realmente nadie. Metemos el ping ahí por si acaso. La verdad es que ese ping, ahora que lo pienso, es un poco troll, ¿no? Porque si vamos a estar aquí presionados, pues vamos a ver al Fiddlestick llegar. Pero bueno. Igualmente lo estamos viendo en el minimapa. Pero vale. Vamos a tirar esto y creo que podemos tirar el inhibidor. A ver nuestro equipo. Si no se mueren todos. Que es algo que pasa bastante. Y bueno, aquí pico-pala. Pico-pala. ¿Vale? Por ahora van ganando la pelea, parece. Así que de puta madre. Nosotros tiramos el inhibidor. Y una vez tiramos este inhibidor, hay que buscar el Nashor porque pasa mucho que tiras un inhibidor. Se prolonga la partida y claro. Los super minions dan mazo de oro. Así que básicamente les estás dando free oro. Pero aquí me estoy tanqueando un poco de más la torreta, ¿no? ¿Vale? Vale, no, no. Estoy bien, estoy bien. Lo voy a voltear. Uf, pensaba que el Talon se me iba a tirar. Aquí he trolleado un poco. O sea, me he metido demasiado Deep il Sen y le he hecho un disrespect bastante potente. Pero bueno. Oh, ¿se muere la Sivir? ¿Se muere la Sivir? No, no creo. Vamos a comprar. Vale, como he dicho, me voy a hacer el rostro. Ya tengo suficiente daño anti-armadura. O sea, armadura para el AD. Y además la curación del Dead Dance está muy OP. Y además tenemos el Sol de Océano. O sea, que de puta madre. Al final se ha salvado la Sivir, ¿eh? Bueno, es lo que decía. O sea, ahí me he tanqueado demasiado la torreta. He hecho un poco de disrespect al Sen y... Podría haberme muerto, la verdad. Ha sido un fallo bastante gordo. Y bueno, vamos aquí a... Eh, la compañera Sivir está pillando. Bueno, iba a decir que íbamos aquí a pusear medio. Pero no, vamos a ayudar a Sivir. Me gustaría buscar el TP, pero es que no hay ni un ward. O sea, me tendría que TP ahora la wave donde está Sen y no creo que rente. Vale, vale, vale. Sale bien, ¿eh? No era necesario. Vale, matan al Cilean. Nashor. Voy a pingar el Nashor. Creo que es bastante free. Porque básicamente me voy a poner yo aquí alante. Y que venga el Fiddlestick si tiene huevos, la verdad. Vale. Vale, me pone un ping encima la Diana. Esto es lo que digo de las traps. Pones el tentáculo atrás tuya. Y así no lo ven. Y tú tienes rango para dar la E. Vale. 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 Bueno, lo malo es que no voy a llegar para... O sea, no me llega el tentáculo para petarle la E. Pero bueno, está bien. Nos hemos hecho el Nashor. Hemos zoneado bastante bien al Fiddlestick. Es que el traviesillo quería meter una R, pero no. Y ahora puedes apusear medio y top. Nosotros vamos a apusear top. Con posibilidad de rotar a medio. Y a ver qué pasa, la verdad. Espero que no se vuelva a morir mi equipo. Es un poco XD cuando estás spliteando y se mueren todos. Pero bueno. La dura vida del top laner. No queda más. Antes hablo y antes pelea el Kha'Zix. Nosotros vamos a seguir aquí. O sea, no nos da igual lo que pase ahí. No tengo miedo del Fiddlestick. No sé dónde está. Sí, sí. Lo quiero tirar. Pero bueno, voy a ayudar mejor. Vale, no hace falta. Aquí he dudado. O sea, tenía que haber ido directamente al inhibidor. Aquí ha sido mi bad por dudar. Encima el Fiddlestick estaba ahí. Claro, es que o me estaba atrapeando a mí. O estaba atrapeando a mi equipo. Y pensaba que era a mí. Básicamente porque yo tiro el inhibidor súper fácil. Pero bueno. Splitting, splitting. Y bueno, inhibidor. Y creo que ya esto es game, ¿no? O sea... Sí, es game. O sea... Bueno, encima se rinden. Pues espero que os haya gustado. Decidme si queréis más partiditas así. La verdad es que esta ranqueta ha salido bastante bien. Y adiós. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.